El Gobierno es plenamente consciente de que estamos ante una legislatura en la que el Gobierno no tiene mayoría política. El Gobierno necesita alcanzar acuerdos a través del diálogo, del intercambio de ideas, porque es a través del debate, de escuchar y de comprender las razones de formular argumentaciones como se llegan a esos acuerdos. Y, por tanto, en eso estamos, en la búsqueda de la estabilidad, esa estabilidad que tanto se valora en Europa, estabilidad en la que nuestro objetivo, como saben ustedes, es dar cumplimiento a los siete pactos de Estado que el presidente del Gobierno anunció en su sesión de investidura y que afectan a temas tan importantes para todos como la reforma de las pensiones, el empleo, el Pacto Nacional por la Educación o el Pacto contra la Violencia de Género. Por tanto, necesidad de gobernabilidad en estos momentos, algo enormemente importante. Respecto a su primera pregunta, a mí me vienen preguntando ustedes, y fuera de aquí también, en muchas ocasiones, en los últimos tiempos, sobre esta cuestión, y yo digo siempre lo mismo, a fuerza de repetirme y aburrirles a ustedes, los acuerdos cuando se suscriben, los acuerdos son de las partes que los suscriben y, por tanto, las partes los hacen suyos y quieren cumplirlos. Y es normal que en unos acuerdos pensados en una investidura para una legislatura, haya altibajos, haya momentos en que se ponga más énfasis en una cosa o en otra, eso es normal. En la cultura del pacto de todas las democracias europeas, eso sucede, y un partido ponga más énfasis que otro en una cosa o en un momento determinado, pero llevamos cuatro meses de legislatura, el pacto del acuerdo es para la legislatura, por tanto, para cuatro años. Por tanto, yo creo, como ha reiterado esta mañana el presidente del Gobierno, yo estoy convencido que lo importante es la estabilidad, es la gobernabilidad. En estos momentos en España, como he dicho antes, las cosas van mejor. Fuera la percepción es que en España las cosas van mejor. España está recuperando su papel, está jugando con fuerza. Yo estoy convencido que el Partido de Ciudadanos comparte su objetivo, comparte su objetivo de estabilidad y gobernabilidad, y de continuar en la senda de crecimiento incrementando la dimensión social de la economía, que es de lo que se trata, de buscar soluciones concretas y correctas a los problemas que tienen los españoles. Y, por tanto, estoy seguro que esos altibajos que tienen todas las relaciones políticas, como todos lo tienen todas las relaciones humanas, al final la política también tiene esa dimensión humana, se reconducirán, como hemos hecho siempre, a través del diálogo y escuchándonos unos a otros.